Saludos señores, muy buenas noches desde el estadio Camp Nou de Barcelona. La liga entra en su desenlace final y lo hace por la puerta grande del enfrentamiento más esperado del campeonato. Barcelona, FC Barcelona, Real Madrid. Comenzó el partido, ha puesto la pelota en juego el FC Barcelona. Continúa redondo, redondo para Amavisca. El envío de Amavisca lo ha rechazado Busquets. Golpeó a Amavisca pero rechazó Busquets. Sigue el peligro a favor del Real Madrid. Ha retrasado el balón Laza. Sacó Hierro, no hay fuera de juego. Se han quedado estáticos los hombres de la defensa del Barcelona. Amavisca, golpea Amavisca, fuera. Johan Cruyff en el banquillo Blaurana. Ocho minutos de juego se cumplen de la primera parte en Barcelona. Bajo presencia en el partido, 90.000 espectadores y el marcador es de empate a cero. Barcelona a cero, Real Madrid cero después de unos primeros instantes de juego. De ritmo muy vivo y en el que el Real Madrid se ha dispuesto de dos lanzamientos a puerta. Ahora el que ha disparado es Stoikov pero rechazó el balón Bullo. Son ocho minutos y medio de juego los que se cumplen de la primera parte cuando ataca el Barcelona. Golpea a Vaquero y ha parado el balón Bullo. Sergi con Stoikov. Busca el disparo Stoikov que bien ha enviado ese balón para Jordi. Y al final atrapó la pelota Bullo. Se desmarca Scurza. También le estaba pidiendo el balón Jordi. Ahí está Jordi. Jordi Vaquero. Y el lanzamiento muy ajustado de Vaquero. Se ha ido cerca como vieron del poste derecho de la portería de Bullo. A los 20 minutos de juego este lanzamiento de Vaquero. Le dejó el balón Jordi. Tocó muy bien Stoikov para Scurza. Por delante de Scurza está Jordi. Cuatro defensores del Madrid. Corre también Stoikov. El centro de Scurza. Jordi. Buena oportunidad. Ha atrapado Bullo y Fernández Marín dejó seguir la jugada. Fernández Marín ha dejado esa jugada pero el público del Camp Nou pide a favor del Barcelona. Minuto 26 de juego. Sigue Hierro. El balón para Zamorano. Arrancó Zamorano. Sigue Zamorano y ha despejado Busquets. Pues protestan los jugadores del Barcelona porque entienden que Zamorano había salido en posición antirreglamentaria. Pero el juez de línea dejó seguir. Y Zamorano ha desperdiciado una clara oportunidad. El cambio de juego para Laza. Corre a Mavisca. Redondo. Ha perdido Redondo el balón ante Vaquero. Vaquero reclamaba la posición de Jordi Cruyff en el momento en el que hemos llegado al descanso de la primera parte en el Camp Nou. Descanso en Barcelona. Fútbol Club Barcelona 0. Real Madrid 0. Y el desarrollo del partido hace que esté todo el mundo satisfecho con el juego. No tanto con el resultado. Los seguidores de uno y otro equipo que lógicamente lo que querrán es ganar. Comenzó el segundo tiempo. Ha puesto la pelota en juego el Madrid. Tabaquero junto a la pelota. Fumani Stoikov. Al final ha golpeado Stoikov. Al larguero. Sensacional el lanzamiento de Cristo Stoikov que se ha estrellado en el larguero. Y ha hecho temblar la portería del Real Madrid. De nuevo golpeó Stoikov. Estaba todo el mundo esperando el disparo de Koeman. Pero golpeó Stoikov. Ahora perdió el balón Luis Enrique. Martín Vázquez. No hay tiempo ni un solo segundo para la pausa en el partido. Vaquero. La apertura de Koeman para Abelardo. Vamos a llegar al minuto 10 de juego del segundo tiempo. Empate a cero en Barcelona. Sturza. El caño de Sturza Laza. Sigue Sturza. Qué espléndida jugada de Sturza. Y el remate fuera. El remate de Ruggé. Se ha marchado fuera. Ha perdido el jovencísimo jugador del Barcelona. La oportunidad de entrar por la puerta grande en el primer equipo del Barça. Golpea Stoikov. Y gol. Gol de Miguel Ángel Nadal. El primer gol del partido a favor del Barcelona. Los 17 minutos de juego. Entró Nadal con una fuerza extraordinaria. Y acaba de conseguir el primer gol del partido. Resolutivo Miguel Ángel Nadal para el Barcelona. El estadio del Camp Nou puesto en pie. Con un remate de cabeza excepcional. El saque de Stoikov. Entra Nadal con una fuerza tremenda. Imparable. El remate de Nadal que además consigue su segundo gol en la liga. Y los dos goles en partidos consecutivos. Marcó con el Betis el pasado domingo en el Benito Villamarín. Marcó ante el Betis. Y hoy lo ha hecho frente al Real Madrid. Y además en la fase de mejor juego y mayor dominio del Barcelona. Barcelona 1, Real Madrid 0. Minuto 18 y medio del segundo tiempo. Llegó Amavisca. Mientras vemos la repetición, la alegría de Miguel Ángel Nadal. Autor de ese tanto. Jordi. Ha tocado Martín Vázquez directamente para Vaquero. Vaquero. Stoikov. Y el disparo de Stoikov se le ha ido a saque de puerta. Con las que están cortando todo el intento por manejar la pelota a los hombres del Madrid. Está Hierro junto a la pelota. También redondo todo el Barça en las cercanías de su área. Prácticamente la misma frontal del área. Golpea Hierro. Busquets. Ha despejado la pelota Busquets. Ahí está Amavisca. Intentó colgar el balón a Amavisca ahora con cierta precipitación los hombres del Madrid. El peligro que ha llegado hacia Busquets lo ha conjurado bastante bien. Ha caído Stoikov. Fernández Marín le dice que es lo que exactamente le ha pasado. Oportunidad para Vaquero. Y el disparo fuera. El lanzamiento fuera a cargo de Guillermo Amor. La mejor oportunidad después del gol que hemos visto en todo el partido. Pero Amor ha mandado la pelota fuera. Nadal recupera el balón. El Madrid se acabó. Final del partido. En el estadio del Camp Nou. Final del encuentro. Barcelona 1. Real Madrid 0. Gol de Miguel Ángel Nadal. A los 17 minutos de juego de esta segunda parte en un saque de esquina. El Madrid que ha recibido bastantes goles en saques de esquina en los últimos encuentros. Y el Barcelona que al final se ha alzado con el triunfo. Barça 1. Madrid 0. La Liga cobra una emoción ciertamente inesperada. Porque ahora el Deportivo de la Coruña que ha ganado al Betis en Riazor. Se coloca con 47 puntos. El Real Madrid tiene 51. Quedan 6 en juego. Hay 4 de diferencia. Pero es que además el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe al Deportivo de la Coruña. El no va más en la Liga. Apenas a falta de 3 jornadas para la conclusión. La alegría desbordante. En los graderíos del Camp Nou. Por el triunfo de su equipo. El Barça ha quedado. Ha ofrecido un partido realmente. Sensacional. Mantuvo el tono en el segundo tiempo de la primera parte. Cosa que no hizo el Madrid. Justo triunfo para el Barcelona. Final del partido en el Camp Nou. Barcelona 1. Real Madrid 0. Es todo. Gracias señores por la atención prestada desde Barcelona. Muy buenas noches.